Alfa Telecomunicaciones de Colombia S.A.S. Alfa Telco S.A.S. Somos una empresa orientada a dar soluciones de alta tecnología en telecomunicaciones, redes eléctricas, voz, datos, seguridad, control de sistemas de video, sonido, detección y control contra incendios, a grandes, medianas y pequeñas empresas. Gracias a nuestra experiencia y trayectoria, fuimos seleccionados por la empresa Ópera Inversiones Urbanas S.A.S. para el montaje de la red eléctrica, red de datos alámbrica e inalámbrica, Wi-Fi, voz, sonido ambiental, iluminación, seguridad de control para el proyecto Boho Food Market Usaquén. Un nuevo caso de éxito para Alfa Telco S.A.S. Gracias a nuestro equipo altamente calificado en las diferentes áreas de la solución tecnológica implementada, logramos entregar el proyecto con total satisfacción, seguridad y empoderamiento para asumir nuevos retos que requieran del profesionalismo y compromiso de todo nuestro equipo de trabajo. Gracias a nuestro equipo multierectrico, a nuestro equipo fortalecer y preparar, logramos entregar el proyecto doit a no ChainAS S.A.S. Eresgenables, hablaremos 4 vuercie Hoy Gracias.